Bueno, al final el hecho de que Teruel haya ganado tantas consecutivamente y otras muchas que ha perdido, yo creo que es fruto de un resumen para mí perfecto. Competir en la Supercopa quiere decir que ha ganado o la Copa o la Liga el año anterior y eso quiere decir que Teruel está siempre ahí. Entonces especial, especial es que nosotros cada temporada afrontamos con unos retos, unas premisas y estar en Teruel implica ganarlo todo. Creo que el equipo está decepcionado, está bastante tocado, se quedó tocado porque al final lo que te digo es Teruel y tiene que estar o debería estar siempre en las finales, pero sabemos y es un resumen claro de que esto es deporte y es muy difícil, muy difícil llegar siempre a lo más alto. Ahora se le da todavía más valor a todo lo que hemos conseguido años atrás y creo que hay que seguir la misma línea, ser ambiciosos, hacer autocríticas sobre lo que pasó la temporada anterior y sobre todo empezar con muchísimas ganas sabiendo que estás en Teruel y que tienes que volver a ganarlo todo o por lo menos estar en las finales. Lo que más dolió es eso, que no llegamos ni a las finales. Desde el minuto uno estuvimos hablando con el presidente, bueno obviamente con el míster para ver cómo afrontamos la siguiente temporada. Yo en ningún momento me vi fuera de Teruel y así se lo hice ver tanto al club, el club me lo hizo ver a mí, que quería que fuera uno de los mayores de la columna vertebral para formar un nuevo proyecto y obviamente me sentí muy halagado. Estamos hablando del mejor equipo en la última década en España. Tengo muy claro que quiero estar años en Teruel, tengo claro que quiero defender esta camiseta y todo claro que quiero ser uno de los que por qué no haga historia aquí en este club. Nada, solo como pequeño avance que tengáis claro que Teruel va a estar luchando por todo seguro porque el bloque que se va a formar va a ser importante. Creo que para mí es uno de los grandes momentos que he vivido con España. El hecho de realmente estar unos octavos de final del campeonato de Europa y competir contra la mejor selección del mundo. Creo que me quedaría con ese momento y con mi debut obviamente. Bueno, la verdad que este verano, el principio de verano he empezado con ellos y bueno por decisiones entre cuerpo técnico y mía personalmente pues hemos decidido que ya no esté allí y la verdad que no por nada en especial sino simplemente porque bueno preferiría estar un año aquí en mi casa con mi familia. Países tan cercanos como son Francia o como son Italia y ves realmente la visibilidad que tienen ellos en comparación con nosotros es simplemente eso, meter dinero y que alguien realmente haga las cosas bien para que esto se vea.